Estamos esta mañana ya en el asentamiento humano Alan García y en la calle Venezuela, una calle principal en la que pueden ver ustedes imágenes. Aquí en estos momentos la población viene sufriendo atoramiento de estos buzones de desagüe que están perjudicando sus domicilios, pero ya se han dado servicios públicos a hacer el trabajo de inmediato. Como pueden ver aquí tenemos otro buzón que está totalmente atorado, no hay el pase de esas aguas residuales y eso origina malestar en la población. Entonces en estos momentos nosotros nos encontramos por este sector, es justamente cobertura, y nos damos con esta sorpresa. Y esto ya creo que necesita más que todo una limpieza general de todos estos buzones. Hoy, más que todo en estos momentos de crisis de agua, puede que sea también que origine todos estos atoramientos. Pero nosotros queremos invocar también a la población, tener mucho más cuidado, no estar echando como residuos pesados, trapos, bolsas, sacos, como a veces siempre se ha encontrado cuando han hecho esta limpieza, y eso es lo que origina pues los atoramientos de estos buzones de desagüe. Y hay que ver, más que todo en estos momentos, como ustedes todos conocemos, no tenemos el líquido elemento esencial, ¿no?, para estos tipos de desagüe, como es bastante agua para que pueda correr. Entonces en este momento ya se vienen haciendo los trabajos, esperemos que sea solucionado y así acabar con el malestar de la población, del asentamiento humano Alan García y en especial de la calle Venezuela.